¿Quién decía usted que esta situación es...? Bien, Julián, voy a tener que terminar ese enlace, se ha cortado un poco la comunicación, pero sí, efectivamente, este 18 va a haber este paro desde el gobierno, se dice desde el Ejecutivo, que ya se ha trasladado algún tipo de ayuda, que ya llegó maquinaria, que ya se ha trasladado un fondo, se habló de 300 millones, que ya están incluso víveres en el COER para ser repartidos, pero como vemos, la situación parece no ser suficiente, la situación es bastante grave y la gente está reclamando toda serie de cosas, maquinaria, víveres, ser desalojados de estas zonas de impacto. Vamos a una pausa y volvemos. Este domingo en Punto Final, confesión de parte. Una nueva denuncia por recortes de sueldo en el Congreso sale a la luz. Y esta vez, un pedido explícito ha quedado registrado con lujo de detalles. Son personas que me han ayudado en campaña. O sea, yo ya quedé, no puedes estar mañana, 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 así no son las cosas, porque a ti ya te depositaron ya. Punto Final, solo la verdad. Minutos antes de las 8. El verano daña tu pelo y lo llena de frizz, no te preocupes más. Este verano, usa el sachet de tratamiento antifreeze de Pantene. Su fórmula con óleos de argán y ricino repara tu pelo para un efecto sin frizz espectacular. Por tan solo un sol cincuenta. La conoce, una frase llena de sabiduría, como Checho, figura de tantos encuentros y amo de su cuadrado. ¡Guau! ¡Ese la conoce! Y ahora tú también la conoces, porque con estos preciazos vas a disfrutar de tus cervezas todos los días. Pídelas en tu bodega más cercana. Amigos, hoy vamos a saber por qué conviene tanto comprar un lote en Chilca. Te conviene por todos lados, como inversión o para construir tu casa propia soñada. Puedes vivir a solo un paso de Lima en un lugar súper tranquilo, ordenado, seguro, lejos del buenicio. Además tienes todo a la mano. Universidades, colegios, centros comerciales, transporte público. Es decir, a un paso de todos lados. ¡Excelente, Ivo! Un lote aquí es una gran inversión. Solo por pocos días tenemos unos precios imbatibles por estar en pre-venta de esta nueva etapa. Cuotas mensuales desde solo 349 dólares al mes. Un preciazo que tienen que aprovechar. Visiten hoy la sala de ventas de lunes a domingo, incluidos feriados, en el kilómetro 61.5 de la Panamericana Sur. ¡Guau! ¿Qué tal, Chilca? Cerrado. Para construir o invertir, Chilca es la mejor opción. Piange presenta la tiendita de Don Pepe. Hola, Don Pepe. ¿Me da un sachet de Downy? Hola, Martita. ¿Por qué mejor no te llevas el nuevo trisachet de Downy? Ahorras comprando los tres sachets juntos. ¡Eso está buenazo! Sí. Te puedes ahorrar hasta 50 céntimos versus comprar cada uno por separado. ¿Qué tal ahorro? ¡Me lo llevo! Con este trisachet mi familia y yo vamos a leer rico todo el tiempo. Y así ahorras platita para poder comprarte más cositas. Emprender es tener el valor de tirarse a la piscina. Y para refrescar tu esfuerzo, esta triple cola con un gran sabor y precio justo. Pide la heladita a solo un sol. Falta poco para el Cyber Wow en plazabea.com.p. Aprovecha para cambiar ese... ¿La compro o no la compro? ¿Por un...? ¡Wow! ¡Está buenísima! Prepárate para comprar de todo a precios increíbles en el Cyber Wow en plazabea.com.p. Cuando la gripe interrumpe tu noche, también arruina el día siguiente. Vitapirena Forte alivia sus principales síntomas para que mandes la gripe a dormir y despiertes como nuevo. Vitapirena Forte. Ahora Vic Vitapirena Forte con cinco sobres. Alivia y confort para toda la familia. ¿Listo para ser tu propio jefe? Arrancas con una inversión mínima Lo que puedas Mentalidad de tiburón La plata fácil no existe Pero si quieres invertir en algo seguro Retorna Porque cada botella personal son 50 céntimos menos que pagar En tus próximas chelas O sea, invertir en momentos con tus patas Píela 3 soles retornando una botella Encuentra todos los estilos para todos tus espacios Futón Eric a solo 399 soles con 90 Ropero 3 puertas corredizas 2 cajones A solo 599 soles con 90 Está pagando con tarjeta CMR o débito Banco Faladela Ya llega el Cyberwawa Sodimac Punto alarme este 17 de abril Encuéntranos en nuestras tiendas Sodimac.faladela.com.p O descarga la app Sodimac Llegaron las nuevas Oreo con letras Para que te diviertas en familia Barriga No, 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 valet Y participes en la promoción Dilo con Oreo por increíbles premios Compra Oreo Registra los códigos de los empaques En Oreo-LA.com Y podrás ser uno de los ganadores Como el gol del turco Hakan Sukur A los 11 segundos contra Corea del Sur en 2002 El gol más rápido en la historia de la Copa del Mundo Cobra tan rápido como Rayo Juega y gana como los dioses en Olimpo.net La protección universal mantiene ocupados a los científicos de Ray desde hace 60 años Por eso los productos de Ray protegen de los insectos cada vez a más personas en más lugares Ray, todos merecemos estar protegidos S.C. Johnson Llegó el Sierra Puertas Wong del 13 al 16 de abril Vino Marqués de Riscal a 44 soles 90 Pilsen Callao, dos packs de 12 latas a 84 soles 90 Leche Gloria pack de 6 latas a 21 soles 50 Encuéntralos en Wong, Wong.p y App Wong Para esa gripe llegó la solución Panadol Antigripal NF empieza a actuar en minutos Para un rápido y efectivo alivio de los síntomas de la gripe Panadol Antigripal NF El alivio comienza aquí ¿Alguna vez has pensado lo que significan 12 horas de protección para tu boca? Colgate Total 12 ayuda a apoyar las defensas naturales de tu boca protegiéndola contra bacterias por hasta 12 horas Tu boca sigue protegida Cambia a Colgate Total 12 Nueva Colgate Total 12 Ahora con carbón activado para una sonrisa más blanca y protegida Podemos lograr todo mientras estemos juntos Así es Muy pronto Los hermanos que se robaron el corazón de todo el Perú Regresan Homer Asiye Y la dulce Emel ¿Qué te parece si hacemos una entrada inolvidable? Es actitud me gusta Es momento de triunfar Todo por mi familia Temporada final Muy pronto ¿Listos para un nuevo año escolar? Latina Televisión 40 años contigo Hemos recorrido algunos sitios de nuestro país recogiendo cómo se vivió la Semana Santa Pero esto